Hola a todos los amigos de LatinxChem, soy Alan Aspurugusik, soy profesor de química y ciencias de la computación en la Universidad de Toronto, miembro del Instituto Vector y director del consorcio de aceleración de la ciencia. Será un placer hablar con ustedes. Yo crecí en la Ciudad de México, estudié ahí mi carrera en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después me mudé a California y estudié mi doctorado en la Universidad de California en Berkeley, donde también hice mi postdoctorado. Para mí, participar en la Olimpíada de Química de México fue una experiencia fabulosa. Me hizo conocer a químicos entrañables, que conozco como amigos históricos, como mi colega Gabriel Merino. Pero una cosa muy importante, me dio mucha confianza, que me ayudó después a continuar mi carrera, pensando que podría yo llegar a hacer algo importante. Cuando yo crecí, tuve la suerte de que mis padres me dieron dos cosas. Me regalaron una enciclopedia, porque pensaban que así ya les iba a dejar de hacer muchas preguntas. Y la segunda cosa es, me mandaron un curso a los 6 años de computación, ahí en la universidad. Era el niño más chiquito, había niños de 10 en adelante, y a mí me dejaron entrar a los 6. Me ayudó, me compraron una pequeña computadora Tamex Sinclair 16, que tiene nada más 4K de RAM. Comencé con las computadoras y comencé con la ciencia leyendo la enciclopedia. Y en algún momento, cuando solicité a la carrera, estaba diciendo entre tres cosas en realidad. Ciencias políticas, porque siempre me han interesado mucho los movimientos sociales. Las ciencias de la computación acababan de abrir la carrera de ciencias de la computación en mi universidad, o la química. Y el hecho de haber participado en la Olimpiada de Química me hizo pensar que era bueno para la química, entonces me metí a la química, siempre pensando que algún momento a lo mejor las computadoras me iban a servir de algo, porque era bueno para ellas. Y ahora, después de varios años, cuando me he mudado a la Universidad de Toronto y me dieron la plaza oficial, tanto de profesor de química como de ciencias de la computación, lo tomé como una especie de reconciliación de mis dos deseos originales. Y creo que obviamente el espacio entre las computadoras y la química para mí siempre ha sido fascinante. El cómputo para mí siempre ha sido como una especie de arma misteriosa que abre puertas. La química digital, y de hecho, la revista que vamos a lanzar en la Royal Society of Chemistry se llama Digital Discovery. Trata de la idea de la digitalización de nuestra ciencia. Si ustedes piensan lo que le pasó a los biólogos, los biólogos ahora están haciendo miles de análisis genéticos en tiempo real para detectar diferentes variantes de COVID. Han desarrollado una vacuna en un año, piensen en eso, porque pueden editar las bases del sistema biológico y pueden hacer muchísimos experimentos en paralelo. Inclusive también los físicos que analizan miles de datos de los colisionadores de partículas de alta energía, por ejemplo el CERN. Si piensas en ese tipo de cosas, la química le falta mucho. Entonces, tanto la industria química como la academia estamos pensando en cómo digitalizar la ciencia, que significa cómo tomar los datos, cómo analizarlos, cómo ponerlos juntos. La nueva revista que estamos fundando trata de atacar ese tema y trata de crear un espacio para que los químicos podamos publicar en ella nuestras ideas. Eso lo aprendí mucho cuando estuve en Harvard. Ahora es mucho más común, pero sobre todo en el área de Boston había muchísimos profesores, tanto Harvard como MIT, que habían demostrado en cómo sus ideas se pueden trasladar del laboratorio a la comercialización con el motivo de ver en tu vida lo que tú hiciste, cómo se transfiere al campo real. Entonces, tuve la suerte de que algunas de las tecnologías que desarrollamos en el laboratorio, tanto en el campo de cómputo cuántico como en el campo de inteligencia artificial y robótica para química, se pudieron trasladar en dos compañías que ahorita se están creciendo mucho, la verdad, y estoy muy orgulloso de ellas. Zapata Computing y que Botix, y si estamos inspirados en el gran revolucionario Emiliano Zapata, que representa muchas cosas, no representa al pueblo mexicano luchando contra los opresores de su época. Emiliano Zapata dijo que la tierra es el que la trabaja. Nosotros pensamos que las computadoras cuánticas son de los que las trabajan, de los que hacen software para ellas. Entonces creo que fue muy bonito para mí que una coña tan grande como Zapata Computing, que ha levantado más de 64 millones de dólares de capital, se ha nombrado en nombre de ese revolucionario mexicano. Cuando uno piensa en sus hijos, piensa mucho en cómo nombrar a sus hijos. Estoy muy afortunado de tener dos hijos, uno que se llama Kenzo y uno que se llama Gael. Escoger los nombres de nuestros hijos fue siempre una cosa muy significativa para mi esposa y para mí. Cuando estoy con mis grupos y estamos pensando en un algoritmo o en un base de datos o en un nuevo sistema de moléculas, siempre tratamos de tener un poco de una cosa irreverente o chistosa o creativa con el nombre. Pensamos que la gente se va a acordar más del nombre y cada vez que publicamos algo siempre tenemos este juego de pensar qué acrónimo podemos hacer que se recuerde lo que estamos haciendo de alguna manera memorable. Y creo que si todos hiciéramos eso sería un poco más divertido. Los papers tendrían acrónimos que se ven mejor que un psssd-r12 o cosas así que a veces son muy difíciles de leer o de acordarse. Creo que las puertas se me han ido abriendo un poco con el tiempo. Cuando empecé mi doctorado estaba yo muy enfocado en lo que se llama Montecarlo cuántico que es un método numérico para resolver la ecuación de Schrödinger. Eso realmente era un poco limitante, una cosa un poco más pequeña en cuanto al área de la ciencia. Recuerdo una lección que tuve súper importante es cuando en mi postdoc en 2004 mi jefe Martin Head Gordon me dijo pues Alan sabes que tu chamba va a ser a ver cómo una computadora cuántica puede ser química cuántica. Una idea que obviamente Richard Feynman había propuesto en los 80, Seth Lloyd había formalizado en los 90, sin embargo era un reto porque no había papers en ese campo. Y el hecho de que logré con mi colega Tony Dutoy y Peter Law en poco tiempo sacar el primer paper de eso y publicarlo en Science pues me abrió la perspectiva de que no hay que tener miedo de que hay que tirarle lo grande. Ese paper pues fue el que me logró entrevistarme en Harvard en donde decidí tratar de usar las computadoras para calcular miles y miles y miles de compuestos orgánicos para ver si podía encontrar mejores celdas orgánicas. Eso me expuso a la enormidad del espacio químico, lo que me llevó a estar interesado después en inteligencia artificial, cómo tratar de entender la inmensidad del espacio químico y entonces realmente mover gran parte de mi investigación a la interfaz de la inteligencia artificial y la química. Y ahora en los últimos digamos tres años ya más clavado empezamos a pensar mucho en si no combinamos eso de la ciencia de datos digamos o la inteligencia artificial con experimento, no vamos a avanzar porque estos puntitos que vemos detrás de mí los tienes que obtener experimentalmente. Entonces empecé a pensar mucho en automatización, en cómo se integra la inteligencia artificial con la automización y creamos esta idea de los laboratorios automanejables o el driving labs que nos estamos empujando mucho, por eso tenemos este consorcio en la Universidad de Toronto al respecto y básicamente es uno de mis campos de ahorita. Si tú me preguntas qué estaré haciendo en cinco o diez años pues no lo sé, tal vez habrá alguna otra coyuntura o alguna cosa nueva que me atraiga y que me haga llevar a mi grupo a tratar de seguir innovando en la ciencia, solo sería una vez. Nuestro consorcio de aceleración es una iniciativa que llama a la industria, a la academia y al gobierno. Como sabrán yo pienso mucho que las barreras entre ellas deben de ser rotas y todos debemos trabajar juntos. A identificar los problemas precompetitivos en el área de aceleración de la ciencia. Qué puede hacer la robótica, la química, los ciencias materiales, la biología y la inteligencia artificial todos juntos para acelerar los workflows o procesos de la ciencia. Eso significa que tenemos que traer todas estas disciplinas, combinarlas y hacer una nueva disciplina que le estoy llamando la ciencia de la aceleración, que significa cómo podemos acelerar el descubrimiento en general. Ese es el consorcio que estoy creando. Participa obviamente el Instituto Vector del que soy parte, la Universidad de Toronto, muchos investigadores internacionales y también de Canadá. Básicamente estamos en ese asunto ahora. LatinxCam enseñó el año pasado cuando hubo un gran ruido en Twitter y una conferencia virtual que el latino está ahí y que está en muchos lugares. Que el latino está en Paraguay y el latino está en Australia. Está en cualquier lugar del mundo y que el latino tiene una voz en la química. Entonces LatinxCam es un movimiento que le agradezco muchísimo a los organizadores que lo están haciendo, que yo apoyo de corazón. Muy orgulloso de lo que están haciendo en LatinxCam.